Si vas a iniciar un negocio en un establecimiento, será necesario que solicites una licencia de funcionamiento. Esta es la autorización que te otorga tu municipalidad para que puedas desarrollar las actividades económicas de tu empresa. Contar con una licencia de funcionamiento es una garantía para tus clientes. Así podrás recibirlos cumpliendo con todas las normas de seguridad e higiene vigentes. ¿Y cuáles son los pasos que debes seguir? Primero, acude al área de licencia de funcionamiento del distrito en donde realizarás tu negocio. El costo dependerá principalmente del tipo y del área de tu local. En la oficina de orientación deberás preguntar si tu negocio es compatible con la zonificación del distrito. Ellos verificarán si cuentas con todos los documentos necesarios para que puedan emitir la orden de pago. Luego, realiza en caja el pago y presenta en la mesa de partes los siguientes documentos. Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada, que incluya el número de RUC y DNI o carnet de extranjería del solicitante. Vigencia de poder del representante legal para el caso de empresas bajo la forma de persona jurídica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!